La cuarta dosis anti-COVID-19 comenzó a ser aplicada a cientos de salvadoreños a escala nacional. Más de 300 puntos estuvieron habilitados este fin de semana, siendo el megacentro de vacunación de San Salvador uno de los principales. Bueno, yo creo que está bien porque evita que le va a agarrar el virus a uno. Y gracias a Dios que el presidente está haciendo bien por todos los ciudadanos. Esto que lo traigan a uno gratis para acá es bastante bueno. Transporte y todo. Si la gente se queda en la casa, porque de veras, no porque es gratis todo. Hasta la fecha el gobierno contabiliza más de 10.3 millones de dosis anti-COVID-19 aplicadas a nacionales y extranjeros. Para poder aplicarse la cuarta dosis, las personas únicamente deben cumplir como requisito ser mayores de 12 años y que haya transcurrido 90 días desde que se aplicó la tercera vacuna. Para nosotros como padres, es esencial que nuestros hijos estén bien saludables para poder ejercer todo en su vivir. Porque ya cuando están delicaditos, ya solo pasan acostaditos. Y la alegría de un padre es que sus hijos estén sanos y fuertes. El Salvador es el primer país del mundo en tener a disposición la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para todos los grupos etarios a partir de los 12 años. Debido a que según las autoridades sanitarias, los anticuerpos del COVID-19 tienen poca duración en el organismo, se vuelve necesario un refuerzo en las defensas del cuerpo. Hamilton Bárcenas cadena Megavisión.